De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Así, un comienzo, eso, es un comienzo de estos ejercicios que hemos seguido y que ayer veíamos de nuestros ojitos que ya el Señor me ha cambiado esa vista, ya he mirado con más dulzura y acordémonos que mis ojitos demuestran lo que tengo en mi corazón que yo puedo decir, ¿cómo estás? ¿bien? y mi cara dice otra cosa entonces que nuestros ojitos, nuestro rostro nuestras palabras vayan siendo consecuentes bien, y vamos a ver qué nos toca hoy día recuerden que cuál es nuestro alimento que tenemos que tener hoy día el alimento espiritual para ser nuestro porque cuando nos movemos para allá, nos movemos para acá nos va dando la luz y nos vamos moviendo así a donde el Señor quiera y nos movemos a través de esta palabra pues cuando no nos movemos a través de esta palabra es porque hacemos cosas que no corresponden entonces esta es la palabra este es el alimento que debemos tener extra ojalá, ojalá, ¿sí? bien y hoy día, ¿qué nos dice el Señor en nuestro en nuestro ejercicio auditivo de nuestras orejitas? mira lo que nos dice Juan 10 mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen palabra del Señor mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco maravilloso Él nos conoce con nombre y con apellido Él sabe cuando la vamos siguiendo y cuando mira para atrás y no la seguimos el pobrecito nos viene a buscar y nosotros no lo tomamos ni en cuenta por eso estamos como estamos porque no hemos hecho caso a la voz a la voz de nuestro pastor y no lo hemos seguido a Él hemos seguido cualquier cosa hemos seguido el poder a este que me dice que tenemos que salir porque lo vamos a pasar regio voy y esa voz que me dice mira, aquí tengo si, total, una chupadita una piteadita no va a pasar nada total, ¿a qué? vamos, vamos ¿ah? esa hacía nuestra vida hasta ahora ¿por qué no escuchamos esa voz? ese pastor que me dice yo soy el camino yo soy la vida ven, ven yo te llevo por un a donde vas a tener paz donde vas a tener la paz vas a tener la felicidad vas a tener todo eso que tú necesitas para ser feliz entonces que esta experiencia de este tiempo por tan doloroso que hemos pasado que sea algo provechoso que aprendamos por ahí vamos a ver hemos visto lo que es fracasar ¿por qué? porque no hago no es que no puedo seguir adelante nomás pero me levanto entonces ¿y? ¿cuál va a ser nuestro ejercicio? ¿ah? ¿cuál crees tú? si tenemos el ejercicio de auditivo de nuestras orejitas entonces el ejercicio que nos corresponde hoy es escucha la voz de Dios tan difícil tú ver así porque va en contra la corriente que tengo que devolver bien por mal a la persona que me hace daño yo tengo que armarla tengo que hacerle bien tengo que buscar en qué forma la puedo ayudar la persona que me humilla yo tengo que sencillamente gritar y decirle a todo el mundo no el Señor me dice humildad me pide que perdone esa persona que me ha hecho tanto daño que ha hablado tan mal de mí esa persona que ha inventado cosas el Señor me dice perdónala pero es que ya la he perdonado tantas veces y Pedro le pasó lo mismo ¿se acuerdan? Pedro le dice Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿tres veces? ¿cuatro? ¿siete? y el Señor le dice no Pedro setenta veces cien que eso significa siempre así que Señor hoy día vamos a decir sí Señor ayúdame a perdonar abrázame Señor me siento me siento tan sola oye mi oración me siento cansada amame Señor quiero ser feliz hazme sentir tu paz y tu felicidad por tus alas por tus alas mis hijos cubriré y en tu morada no me refugiaré no quiero buscar en donde no hay contigo 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 mi hogar tendrá luz quiero tu vida Señor quiero tu vida la vida abrázame Señor Señor me siento tan sola oye mi oración me siento cansada amame Señor quiero ser feliz hazme sentir tu paz y tu felicidad amame Señor quiero ser feliz hazme sentir tu paz y tu felicidad amame Señor 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 Gracias por ver el video.